Es el mundo, todos los trabajadores y la revolución que está presente, presente y viviente. Está lloviendo, sin embargo las personas vienen a desfilar. No importa qué boquilla, qué lluvia, el sol es en el cuerpo. Estamos aquí todos, la gente sigue bajando bajo la lluvia y para adelante. Muy feliz y contento de desfilar con todos los trabajadores de Cuba en el mundo entero. ¿Y qué le ha parecido este día así con esta lluvia? Los cogió, mirá del agua, siempre los cubanos adelante y el agua atrás. ¿Qué compromiso tienen los campesinos en este primero de mayo? Sembrar más para que haya mucha comida para el pueblo. Está lloviendo. Lloviendo para que la siembra sea productiva. No importa, así mismo las personas vinieron a desfilar. Así mismo, todos, para desfilar aunque bajo de agua. ¿Qué simboliza esta lluvia? ¿Prosperidad? Esta lluvia es más comida para el pueblo, más alimento, más leche, más dignidad. Por la revolución, por el socialismo, patria o muerte, venceremos.